Bueno, bien. En el máster de matemática avanzada, no porque no creo que sepáis que existe. Yo creo que es más o menos evidente si uno pasa casi todo el tiempo en el principio. Pero no está de más. Hay que insistir un poco sobre esta posibilidad que tenéis los que estéis a punto de ser egresados. Hay una cosa que recuerdo de vez en cuando pasó en el último acto de graduación. Creo que palabras similares se dijeron en el anterior. Y bueno, en el momento de emoción de la graduación, cuando llegan los estudiantes y hacen su curso con los representantes, dicen ya somos matemáticos. Yo recuerdo en el último acto, me estoy dedicando a Alberto, pues eso ha sido un poco de muestra. Yo también, porque ¿qué significa ser matemático? Bueno, el preciso creo que después en su contestación, voy a ser graduado en matemáticas. Para ser matemático, bueno, hay distintos criterios, pero yo creo que hace falta un pequeño impulso, que es ponerse al momento de tener, pensar vuestras propias demostraciones, ver el alcance de una idea. ¿Cómo se puede expresar en término adecuado? Y bueno, quizás, a medida que el grado, por si lo volvimos un poco, bueno, entre comillas, está afinado, lo más cerca que esté hay que hacer hay que pensar en la limitación de comunicación, cuáles son las especies, lo más adecuado, fue justo el momento en el que abordáis la elaboración en el que se sujeta. En ese trabajo integrado, yo creo que es el momento que estáis más próximos de sentido matemático, porque todo lo que hay antes, pues bueno, los contenidos más o menos dirigidos, que aprendéis, y las estrategias para resolver problemas, pero el aporte de, digamos, de originalidad, de saber por qué la demostración se ha creído de una determinada manera u otra, no se llega a partir bien en el futuro del grado. Yo creo que eso lo aporta nuestro debate. El máster, pues a veces, uno dicen que si es nuestro quinto curso, que lo que dijimos cuando se camina de la edición, el grado, otros dicen que son como los profesores de los grados, porque un máster orientado a la investigación. Bueno, un poco orientado a la investigación sí puede ser, pero no es obligatorio utilizarse a investigar después del máster. Es una opción, continuar con el estudio de los grados. Pero justamente el que el máster esté orientado a la investigación, significa que se se funda un poco más en lo que es la forma de estudiar, que es la matemática. Sabéis que lo que se atrecia de los empresarios de matemáticas, cuando van a trabajar en algo distinto, en la clase, en un instituto justamente, la manera en la que piensan, la manera en la que razonan. Y en el máster, yo creo que eso se termina de afinar completamente. Por eso creo que es importante que tengáis en cuenta esa posibilidad. Independientemente de vuestras perspectivas de doctorado o empresa privada o oposición, yo creo que es un complemento que lamentablemente no se puede dar en los cuatro años de grado que tenemos, o en el caso del PCU. Bueno, sabéis que el máster de matemáticas no se puede pulsar conjuntamente con el de formación del profesorado, mantener esa puerta abierta de entrar en la carrera docente, secundaria. Y, bueno, no voy a describir en lo que consiste en el número de créditos, pero, bueno, sabéis que anteriormente he llamado PCU, ahora se llama doble titulación. Con formación del profesorado, pues, tiene doble, pero no es el 50%. Tiene un poco menos de contenido en matemáticas y lo que condiciona bastante la actualidad de elegir asignaturas. No, mi recomendación es que si os gustan las matemáticas, y también claro que no vais a hacer, no vais a dar un musical como esto, hay el de matemáticas aplicadas, a pesar de que cuando os caracterizáis y que os presteáis una titula, pues, puede parecer más caro, porque no voy a hacer la doble titulación con profesorado si me dan los títulos en cuesta en la mitad. Bueno, pero, ¿qué queremos comprar barato? Aquí hay una serie de, digamos, de competencias, conocimientos. Y, bueno, tampoco es así. En el máster de matemáticas y de avanzada, para los alumnos que lo pusen solo, hay una imponencia de una ayuda, que permite reducir al final del curso el coste de la matemáticas a casi un precio. Por lo menos, según la ley de las clientes, no muchos de los estudiantes que llegan, pues, utilizan su matrimonio de bravo para rebajar ya la matemática, entonces, no llegan a necesitarse completamente el trabajo tiempo, porque ya pagamos el banco, pero simplemente teniendo en cuenta los detalles, los pueden comentar después, simplemente para que no sea el coste una barrera a la obra de considerar esta matemática. Y, en fin, si estáis muy liados el año que viene con distintas otras cosas, el maestro ofrece la posibilidad de que sea significativamente, lo que en la práctica significa que con los profesores de la asignatura de la asignatura de la asignatura, de una manera bastante más libre, dependiendo de los materiales que vamos a coger hoy. Bueno, me han hecho un pequeño guión de las cosas que tienen que decir, no sé si quizás estoy diciendo alguna cosa muy importante, si es así, pues, también es muy útil lo que me enseñarán. Y, si no, pues, vamos a pasar a lo que es la presentación de las líneas que componen el banco, que hay cinco líneas, correspondientes, pues, digamos, a cinco grandes líneas de investigación, que son las que se invitaría, lo que es la investigación de la pila, y, bueno, cada uno de los representantes de esas líneas, en principio, son profesores de encuentro, conocen todas las bandas de la palabra, de la palabra, de la persona que le dio, y va a conocer la palabra de la línea. ¿Quiere que me ponga a ir con la persona de los micrófonos para los que me estoy grabando? ¿Con qué hable fuerte el micrófonos no tenemos arriba? Vale, ya. Lo que estaba explicando es que creo que es un error que tengamos en nuestro agrado de cuatro años, y en nuestro agrado de uno, y luego tu título, ya hay dos en lo que se llama Europa, y en los otros países los grados son de tres años, y es el título que debemos tener, de un grado, que debemos tener en el propio país, pero que no se hubiera decidido pensar en eso. ¿No? Eso significa que no pasa de nosotros a otros países, lo que pasa aquí es que poca gente hace más, porque hace muchísimos más. Lo que tiene que tener, como lo que yo diría, que tengo que hacer aquí. Bueno, en la página web están los vídeos que hicimos durante la pandemia, y lo que queríamos hacer es una presentación, y si algo me queda, pues me podéis volver ahí, ¿no? Está el vídeo de abastura, pero claro, me iba a ponerse el quité de alquil a asistir aquí, así que, por eso, mejor pensado. Cuando se diseñó este máster, y lo discutimos dentro de Álgebra, como planteábamos, pensamos que se trata de un máster de investigación, y la investigación en Álgebra aquí en Murcia es básicamente, lo que se llama, al final no computativa, tiene anillos, tiene grupos, pero pensamos que no deberíamos centrarlo tanto así, de forma que las asignaturas que están, que aparecen entre asignaturas, la óptica, desde el máster, y la idea es que no solo deformen en esa dirección, sino que también tienen una ampliación de conocimientos de lo que hicieron, tienes un poco de ya profundizar en el mercado más allá de lo que debe ser el grado, ¿de acuerdo? Entonces, hay tres asignaturas que las pones tú, una, si es explícitamente al 100% lo que es la base de la investigación, la tradición de investigación en álgebra en Murcia, que es la que se llama anillos y álgebras, pero luego hay otras dos que son como asignaturas que no caben en el grado de dos centros de la matemática, ¿no? De la historia de las matemáticas, una es la que viene de números, y la otra que se llama la geometría algebraica, que es la geometría lista de cómo lo mira un álgebra de los cargados, ¿vale? O cómo lo mira de los cargados. Entonces, si puedes poner ahí en la pantalla las asignaturas y la guía docente de esas tres asignaturas, que no creo que sea que da igual, pero no hay que estar, ¿no? y así vemos un poco, si te vas a una parte, ahí con eso es suficiente, ¿no? Entonces, esta asignatura de anillos y álgebras, bueno, quizá de la carrera, del grado, la asignatura que más se parezca a lo que hay aquí es la de, bueno, la de grupos y anillos que visteis y la de álgebra computativa que utilicen cuatro, la asignatura de la humanidad. No sé si también hay una asignatura optativa que se llama anillos no computativos, o álgebra no computativa se lo llama, y va de eso. Esta asignatura va de de lo que se llama la de álgebra no computativa, que es, bueno, el, 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 la de álgebra computativa, o incluso no podemos ir antes, ¿no? El álgebra lineal, pues, estudiabais espacios vectoriales sobre cuerpos, después en los cuerpos aparecían otros anillos, por ejemplo, las matrices sobre cuerpos de los anillos muy importantes porque pues sirven también para hacer la acción lineal, ¿no ves? Las matrices pues sirven para representar el monopismo entre espacios vectoriales y en la álgebra computativa os estudiasteis anillos computativos y módulos sobre esos anillos computativos, ¿vale? Entonces, pues, lo que se hace en esta asignatura es considerar anillos ya no computativos y, por ejemplo, la, la, esta álgebra no computativa es bastante importante también en el estudio de los números. Por ejemplo, lo que se llama las representaciones de grupos que son las formas de ver los grupos dentro del anillo de matrices, ver grupos como si fuera meterlos dentro de grupos de matrices, ¿vale? Pues, básicamente, es la teoría de módulos sobre ciertos anillos y, bueno, la comprensión de las propiedades de estos anillos no computativos pues son muy importantes en las aplicaciones en la teoría de los números, ¿no? Por eso, hay uno de los teoremas que aparece ahí es el teorema C, C, A, B, de, B, 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 en un grupo finito que solo se ha divisible como muchos los primos tiene que ser resoluble y está asociado a la resumibilidad de las ecuaciones de educaciones algebraicas y otras cosas y aunque sea un resultado explícitamente de la teoría de números necesitas usar técnicas de algebra no computacionales, ¿no? También hay muchas áreas de la ciencia de la física pues aparece en estructuras no computativas y la base de su estudio pues está en el estudio de su estudio, ¿no? Esta sería, como digo, la asignatura que va más asociada a la investigación que hace el grupo aquí. Las otras dos, bueno, por cierto, anillos y álcebras en este curso pasado y que seguramente el curso que viene se encargó Juan Alcobo Simón, de la siguiente historia de números llevo años encargándome yo a ver si alguien me releva aunque me gusta mucho la asignatura de familia y bueno y ahora vemos probablemente la daño y si no, por tanto. Entonces, esta asignatura va de las propiedades de los números enteros. Algo tan básico de matemáticas como los números enteros, ¿vale? Entonces, en la carrera he visto básicamente un poco más algunas poquitas propiedades sobre los números enteros y en los partidos de influencias y tal y los números enteros siempre están ahí pero de verdad no habéis profundizado en problemas sobre los números un problema o el tipo de problemas que aparecen de aquí son pues qué números se pueden escribir como suma de dos cuadrados o suma de cuatro cuadrados el teorema que dice que todo número se puede escribir como suma de cuatro cuadrados y demostrar eso tiene su profundidad ¿vale? entonces lo curioso de esta asignatura es que para tratar problemas de números enteros pues hay muchas matemáticas debajo y esto es solo una parte de lo que hay de números es toda una rada de las matemáticas súper amplia que utiliza hace bravo utiliza análisis utiliza tecnología utiliza un montón de técnicas y aquí nos concentramos en lo que se llama la teoría de números a partir de esos problemas sobre números pues se crean las matemáticas para nosotros el problema más clásico que seguramente habéis oído encontrar es el último terapia de matemáticas entonces el último terapia de matemáticas a lo mejor se podría considerar que fue el objetivo por el que se creó todo eso una gran parte el desarrollo de todos los conceptos de anillos de ideales y todo eso nace en la intención de resolver el último terapia de matemáticas habéis que estuvo duros durantes siglos eso estuvo hasta que consiguió las herramientas muy sencillas de iniciar que no son nada fáciles de resolver técnicas para tratarlos y esto es de lo que se trata en este último capítulo pues será alguna idea de cómo resolver algunos casos no podemos hacer la ilustración de Wiles porque una vez que un especialista tiene tres números un especialista de números me dijo que tardó tres años de defenderla y luego no me me dudo vale pero como menos tener una introducción ya no solo una introducción sino aprender algunas temas y la última la geometría algebraica pues eso es la como decía antes es como la forma de ver la geometría desde el punto de vista algebraico y por ejemplo pensar en curvas en el plano ¿de acuerdo? y muchas de las curvas en el plano son el conjunto de los puntos que satisfacen una ecuación algebraica es una ecuación polinótica con dos variables ¿vale? entonces ese tipo de curvas o podríais plantear no solo una ecuación polinótica de dos variables sino en las variables entonces el conjunto de los puntos que satisfacen una cosa así pues tiene un carácter geométrico que nos relacionamos pues ejemplos que tenéis todos en la cadena ¿no? diferencias de parábolas ¿de acuerdo? y si te vas a dimensiones más grandes pues otro tipo de escritura ¿no? entonces hay un lenguaje que transmite las propiedades geométricas de ese tipo de objetos geométricos a la álgebra entonces el álgebra en muchos momentos de la historia de las matemáticas se ha servido para asociar a objetos matemáticos una estructura algebraica con la que yo pueda manipular ¿de acuerdo? y por ejemplo distribuir la mente de superficie creo que es pues el grupo fundamental es un aspecto geométrico que te sirve para disimitar superficies para la vida pero esta superficie no es interno de la cabeza porque tiene cierto grupo que está asociado pero es interno de la gente ¿vale? entonces bueno pues aquí se hace la introducción a esto de la geometría geométrica ¿vale? vende todo lenguaje de cómo comprender la teoría asociando de objetos algebraicos que son en realidad ideales de niños o sea los objetos algebraicos que habéis estudiado en la carrera ¿vale? bueno mi problema muy bonito es dos curvas en el plano ¿en cuántos puntos se pueden intersectar? y dos curvas cuando las piensas como los puntos o los puntos que satisfacen una acción polinómica pues parece que si esta tiene grado n y esta tiene grado m se van a poder intersecar en algo así como n por n puntos o algo así pensaba en un ejemplo dos retas intersecar en un una red que no ha parado o no se interseca en un 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 interseca ¿vale? y hay un teorema que te dice que eso es así y es un teorema muy propio que utiliza pues todo asentio ¿vale? bueno pues esto va y ya está si tenéis alguna pregunta pues esto es un presupuesto que todo todo el grupo de álgebra pues Tfm trabajos de master y cuando preparé el vídeo lo hice yo que hay en la página web se habla un poco más de eso o sea que si no os interesa lo que se ha pasado ¿vale? yo he esperado yo he hecho que ir a recortar el título de un artigo a la lucha de clúster de Colombia que me voy a hacer y me voy a hacer y me voy a hacer y me voy a hacer como la entrevista en el vídeo en el grupo de Sancón la invitación en el directo ahora si veáis lo que no es porque me voy a hacer en un tiempo en el mundo ¿vale? ¿vale? así te pongo el atrás ¿sí? ¿por qué está pasando? ¿no? ¿no se puede pasar? no sé pero no sé tanto porque no pero vamos a poner la última en el la última tía ¿no? o no 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 lo si si no a la última Voy a presentar las asignaturas del Máster de la Especialidad de la Geometría. En primer lugar quería hablar del Grupo de Geometría, que se llama Geometría Diferencial y Converse, porque hay dos líneas de investigación que son claramente diferentes, y así va a pasar también con las asignaturas del Máster de la Especialidad 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 de la Geometría. La Especialidad de 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 la María Ángeles y Jesús son los miembros que pertenecen a la parte de la cinta inversa y el resto somos de en cuanto a la asignatura hay cuatro asignaturas, antes se proponían asignaturas de 36 créditos yo diría que ahora mismo son de 2,4 y 24,8 por lo menos son de 24 y de 48 tengo dudas si se pone como 6 pero bueno, las asignaturas van a ser las dos primeras aplicaciones de la cinta inversa son de 24 y gemetría convexa y análisis con 24 hay bueno puesto los profesores los han puesto de forma tentativa no sé exactamente no sé si todavía la distribución de asignaturas pero bueno, es probable que sean gemetría convexa es justamente la asignatura que pertenece a esa otra línea de la geometría la geometría convexa y probablemente probablemente la vamos a partir María Ángeles y Jesús las otras tres asignaturas son de gemetría diferencial bueno, sobre todo estas dos análisis con el gemetría de seguridad son de el gemetría diferencial y esta de aquí pues tiene un poco de varias cosas geometría tiene de topología también voy a describir un poco en detalle lo que se hace en cada una de las asignaturas bueno esta primera asignatura es un pues un conglomerado de varias cosas básicamente intenta pues eso contar varias aplicaciones de la comunidad topológica pues habla de de la creatividad en el GPS porque sabéis que para para que funcione bien el GPS hay que tener en cuenta los efectos gravitatorios que no poco a poco iría desajustándose y cometería errores bastante bastante grandes con el paso del tiempo luego la teoría de nudos que es una una teoría básicamente topológica del ADN como se entrelaza el ADN la cartografía que obviamente pues hay la geometría con papel importante y luego cómo se colorea en mapas en célebre el tolema de los cuatro ponentes cómo distribuir los colores para que no hayan dos regiones que tienen una frontera eso es un tolema que es bastante difícil de probar bueno pues hay que usar se puede probar de cualquier forma con las pruebas principales esta sería ya con la primera asignatura es un comprometido de varias cosas la segunda asignatura que va a probar es que sale de 24 esta segunda asignatura es una asignatura clásica de la geometría se estudia las geometrías y variedades y bueno pues es la podéis pensar como una generalización de lo que habéis visto en la geometría de superficies en tercero tenemos asignatura de superficies y aquí pues la idea es ver algo parecido pero en variedad más general cuando tienen variedad general pues las superficies son sus conjuntos que se pueden estudiar y ahí se pueden estudiar muchas cosas las ecuaciones de Gauss y Pudansi que es básicamente el tensor curvatura como se curvan esas superficies en la índice total pues se pueden estudiar hiper superficies minimales y de curvatura media constante y luego la sumisión por ejemplo las superficies minimales se usan para hacer techo por ejemplo aquí he puesto este pero si vas a a la T4 de barajas pues ahí los techos son superficies minimales se usan en el contexto arquitectónico se usan bastante tanto las de minimales esta asignatura de la geometría convexa y discreta digamos que aquí ya no es tan importante la geometría diferencial sino que bueno lo que hacen es estudiar conjuntos convexos conjuntos convexos que pueden tener mucha utilidad por ejemplo se puede estudiar como se realizan ciertos empaquetamientos o retículos incluso esta geometría se puede usar para estudiar teoría de números en la asignatura de teoría de números aparece un teorema de Minkowski que precisamente usaba herramientas que se desarrollaran aquí hay algunas desigualdades también de volumen y áreas etc esta sería la funda inversa después análisis geométrico que bueno aquí pues digamos que se estudia el análisis tensorial en variadas aquí básicamente la asignatura está orientada a estudiar integración integración en variedades o sea hay que ver que esa integración se puede definir de manera que no depende de las coordenadas hay que introducir una serie de herramientas y uno de los temas más importantes de las asignaturas es el problema de esto que la gente ha visto un análisis en el de él aquí se va a ver en variedades generales y eso da pie a la la tecnología en variedades generales en general estas serían las asignaturas en cuanto al funcionamiento de cada una asignatura como se va a evaluar pues eso va a depender del profesor pero en general pues suelen funcionar con bueno tareas entregadas y exposición de trabajo no os puedo asegurar que todas sean así porque eso va a depender de cada año el profesor que le impacta pero es bastante habitual como normalmente en este máster pues suelen haber pocos alumnos en cada las asignaturas pues no suelen o sea ya tener 5 o 6 alumnos ya tienen bastante ya digo que se suele hacer así muchas veces ni siquiera se hace sano el trabajo es más un trabajo de ir realizando tareas y en su caso pues hacer un examen si tiene alguna pregunta bueno yo creo que y bueno voy a comenzar la línea de la especialidad de probabilidad estadística en realidad en esta especialidad no solamente hay investigación hay tres grupos de investigación involucrados hay en en concreto hay seis asignaturas que veis aquí estas seis asignaturas son todas de tres créditos que como ha dicho el ángel a efectos prácticos se traducen en un trabajo en clase de unas 24 horas de acuerdo y todas tienen el mismo la misma duración hay la de caracterización modelo de supervivencia modelización y teoría de juego se imparten en el primer cuatrimestre y la de análisis de estabilidad del sistema y proceso estocástico y seis temporales se imparten en el segundo cuatrimestre así hablando rápido de esta seis asignaturas que ahora voy a ir detallando hay una primera asignatura que es la de caracterización y ordenación de distribuciones que es una asignatura básica de conceptos que se van necesitando en la mayor parte de la asignatura así que esta es una especie de asignatura de apoyo para el desarrollo del resto de asignaturas después está la asignatura de análisis de estabilidad del sistema que está orientado al estudio de tiempo de funcionamiento desde el punto de vista logístico y estadístico la de modelos de supervivencia está orientado en digamos lo que estudia es similar a la análisis de estabilidad del sistema pero mientras que la análisis de estabilidad del sistema está orientada en el estudio de tiempo de funcionamiento de máquinas o puede ser cualquier coche un ordenador o lo que sea aquí lo que se hace es el tiempo de funcionamiento de comillas de organismos el tiempo de vida de un ser o por ejemplo el tiempo hasta que tú después de un tratamiento con si es curarte etcétera etcétera la parte de la asignatura de modernización y cualificación de riesgo está orientada al estudio desde el punto de vista probabilístico de operaciones financieras y también operaciones de seguro la asignatura de procesos estoclásticos y temporales es tal cual una asignatura dedicada al estudio de procesos y de series temporales y por último tenemos la asignatura de teoría de juego que es más bien de tipo probabilístico todas las anteriores tienen su parte de inferencia y probabilidad de inferencia la anterior es más bien una asignatura de tipo teórico y voy a comentar con un poco más de detalle cada una de ellas antes de dar el detalle la estructura que tenemos de esas asignaturas en el máster de acuerdo a temporalidad es que primero hay que usar la década de expresión con explicaciones de ordenaciones donde se dan esos conceptos básicos que sirven de apoyo a las tres asignaturas que aparecen detrás la de análisis de fiabilidad modelos de supervivencia modelos de tecua la dirección de riesgo y después ya fuera de ese esquema aparecen las asignaturas de procesos estocásticos y series temporales y la de teoría y la de teoría las asignaturas que aparecen en este primer bloque de cuatro asignaturas que están enlazadas corresponden a dos grupos de investigación de acuerdo tienen una serie de elementos en común que van a comentar la asignatura de juego de teoría de juego corresponde a otro grupo de investigación de acuerdo y la que queda un poco fuera de esos grupos de investigación es la asignatura de procesos estocásticos y series temporales pero en su momento decidimos que era un complemento muy importante para los alumnos que quisieran no solamente conocer teoría de probabilidad aplicada sino también la parte diferente y ahora os comentaré cómo funciona cada uno de ellos entonces esta asignatura primera de caracterización clasificación y ordenación de distribuciones viene a introducir una serie de conceptos entre los que están por ejemplo los de variables buscadas después una herramienta que hoy en día ha tenido un boom enorme que es la teoría de Cócula a la hora de hacer modelización de vectorial aleatorio vosotros la parte vectorial aleatorio conocéis muy pocos modelos yo diría que básicamente conocéis la norma multivariante y posiblemente la distribución multinomial pero hoy en día entender que las variables dependen de una de otra ha llevado a intentar modelizar esa dependencia de una forma más potencia que con cuatro modelos que se conocían hasta el momento y esa teoría de Cócula es fundamental a la hora de modelización multivariante aparecerán después conceptos como la razón de fallo y la medida residual que habrá que manejar en muchas asignaturas aparece una primera introducción a la comparación de variables que forman parte de uno de los digamos de los temas más importantes de los que nos dedicamos en nuestro grupo de investigación yo me debería decir sin tenerlo que en el grupo habrán 200 publicaciones por lo menos dentro de esta parte de comparación de variables hasta el momento vosotros lo que habéis visto en clases de inferencia es la comparación de variables a través de las medias por ejemplo incluso se hacen con parte a través de las medianas pero eso ya se ha visto hoy en día que son comparaciones muy pobres porque reduce toda la información simplemente un par de números a la de las comparaciones y se han desarrollado herramientas donde se hacen comparaciones de manera más potente a través no de una medida sino de funciones asociadas a las variables entonces aquí hacemos una primera introducción que después se va a ir explotando y se va a ir desarrollando en alguna de las asignaturas de la propia y por último aquí queremos introducir algunas cuestiones de inferencia paramétrica y no paramétrica que no habéis visto en la asignatura de inferencia estadística y en la asignatura de análisis multivariado así que introducción de conceptos teóricos que hacen falta introducción de técnicas de inferencia de acuerdo y lo que queremos también es no solamente dar el punto teórico de modelización sino cómo que después cogiendo unos datos podría hacer esa modelización entonces lleva una parte teórica como práctica cuando pasamos ya a la asignatura donde digamos continuación de la caracterización la primera que tenemos es la análisis de fiabilidad aquí lo que se hace es desarrollar toda la modelización desde un punto de vista probabilístico de un sistema primero como un sistema o un conjunto de unidades que se integran entre sí para construir una función tú puedes saber el comportamiento de cada una de ellas después se monta en una estructura y tú lo que quieres saber es la estructura final como funciona desde el punto de vista de cuánto tiempo va a durar funcionando correctamente o diseñando políticas de lo que se llaman reparación a la hora de decidir cuándo tengo que hacer una revisión del mecanismo general para prolongar ese tiempo de vida no sé si tendréis la oportunidad de tener coche o de pasar por todas las periodias que tener un coche que hay que llevarlo a la revisión hay revisiones que están planeadas tener cada X kilómetro cada X tiempo tener que llevar el coche a la revisión todas esas planificaciones están enseñadas desde un punto de vista probadurístico y estadístico para permitir que el funcionamiento sea largo lo máximo posible bueno pues aquí lo que vais a hacer es trabajar en esa modelización esa modelización ha experimentado un cambio grandísimo en los últimos 10-15 años sobre todo por los trabajos que ha hecho Jorge Navarro inicialmente todo este diseño que empezó trabajándose cuando se asumía que el comportamiento de la componente de ese sistema fue el abogante etc. de independiente se asume ahora que eso no refleja la realidad incluida la dependencia y aquí tener la oportunidad de ver todos los trabajos más recientes sobre modelización de sistemas teniendo en cuenta la dependencia de la componente dentro de esa modelización va a aparecer la comparación de sistemas esas técnicas de comparación de variables que son más completas que la de comparar la media etc. y aparecerá también la colocación de componentes redundantes que es básicamente la introducción de unidades extra digamos adicionales que reemplazan algunas unidades cuando están fallas para que el sistema siga funcionando daros cuenta que a lo mejor un coche tú aquí lo puedes reparar de forma sencilla pero por ejemplo en cualquier mision espacial no pueden llevar una única componente si fallas todo el sistema entonces ¿cómo se colocan esas unidades extra para que el sistema siga funcionando tiene su base teórica dentro de la teoría de análisis de estabilidad y veréis algunas de esas técnicas de colocación de componentes redundantes en la parte de modelos de supervivencia lo que vamos a hacer es trabajar la misma idea del tiempo de funcionamiento pero cuando lo que estamos haciendo es trabajar con organismos aunque teóricamente funciona de manera similar hay cosas que no son instapolables de un caso a otro y de hecho aunque hay parte que es común hay después una separación en esos estudios y aquí vamos a trabajar la modificación de tiempo de funcionamiento entre comillas y de organismo se van a trabajar modelos de supervivencia indivariante y multivariante multivariante porque a veces lo que intentan modelizar es cómo se comporta el tiempo de supervivencia de dos órganos que cumplen la misma función por lo tanto como puede ser la pareja de riñones o la pareja de riñones ¿de acuerdo? se trabajará también la modelización a través de modelos de competencia que es un tópico muy habitual dentro de la supervivencia y tiene su parte aplicada donde veréis inferencia y algodismo de estimación de palabras en la parte de modelización y cuantificación de riesgos lo que vamos a hacer es un tópico distinto seguimos trabajando con modelización de variables pero el enfoque está orientado al estudio de cómo son las pérdidas en una operación financiera la operación financiera es un concepto muy general puede ser por ejemplo una operación financiera dentro de una empresa de seguros tú vendes un seguro tú tomas unas cuotas al final te van a hacer unas reclamaciones y tú lo que quieres ver es el beneficio que vas a tener al final o la pérdida en un índolo con un dispositivo negativo entonces la orientación es cómo se hace esa modelización de lo que se llama en este contexto riesgo las variables que se entienden como riesgo de acuerdo y intentamos también recoger algunos de los cambios importantes que ha sufrido el estudio de operaciones financieras después de la crisis del 2008 uno de los problemas fundamentales que hubo en la crisis del 2008 es la mala medición del riesgo aquí no quiero criticar gente de otros conceptos fuera de las matemáticas pero la cuantificación del riesgo se venía haciendo de una manera muy pobre por parte de lo que se llama la rama actuarial muchos matemáticos que se dedicaban a eso ya hicieron en su momento la observación de que eso estaba mal hecho y se hizo una revisión a partir del 2008 y después con normativa internacional de acuerdo se han modificado esas mediciones del riesgo y aquí lo que hacemos es recoger cómo se hace hoy en día la medición del riesgo recogiendo la parte antigua los problemas que presentan y las modificaciones que hay hoy en día lo vemos desde el punto de vista teórico de acuerdo pero además metemos la parte diferente aquí también me gustaría comentar que en la mayor parte de esta asignatura la evaluación suele ser como ha comentado también Miguel Ángel a partir del trabajo de problemas que se os propondrán para que entreguéis en algunos casos también se hacen algunas presentaciones pero por ejemplo en esta asignatura de la modelización una parte importante es la selección de datos por vuestra parte donde haya una modelización una medición del riesgo etcétera etcétera no son propósitos siendo datos de cotización en bolsa de empresas y evaluar el riesgo que puede tener una empresa frente a otra si la empresa tiene más riesgo si la empresa tiene menos riesgo entonces desarrollamos mucha teoría llamar confundamiento matemático pero no descartamos o sea contemplamos también la parte diferente entonces hay problemas tanto de teoría como de problemas muy prácticos como de nosotros elegir datos y hay importante análisis por ejemplo las asignaturas que comentaba antes que se salían fuera de esa digamos investigación pues son la de procesos y la de bebida de juego en la de procesos de cotécnica y series temporales nosotros lo que evaluamos fue el hecho de que es muy importante que una persona que salga del grado de matemáticas conozca una serie de conceptos generales sobre procesos y sobre series temporales entonces está más orientado a la introducción de estos conceptos porque el campo de procesos estocásticos es muy amplio y no pretendemos cumplirlo todo lo que se intenta sobre todo es llegar a las cuestiones más elementales como son cadenas de Marcot y después la modelización de series temporales las series temporales son simplemente datos que van ocurriendo en el tiempo que presentan una dependencia ¿de acuerdo? y cómo modelizar matemáticamente esa ocurrencia de una variable a lo largo del tiempo con el objeto de predecir futuros valores entonces se van a ver modelos de series temporales y se van a ver también la parte de inferencia de cómo ha estado una serie temporal modelizarla y de nuevo aquí una parte importante será la elección de datos por vuestra parte y análisis estadístico de eso y por último la otra asignatura que tenéis es la teoría del juego la teoría del juego que tiene un origen principalmente económico está orientado al estudio de estrategias cuando hay una serie de personas que digamos entre comillas pelean por un mismo objetivo ¿de acuerdo? cualquier juego si habéis jugado a los juegos entendéis la situación cada uno tiene una estrategia todos intentan de alguna forma ganar etc y se trata de hacer esa modelización matemática que ya se remonta a los trabajos de Newman y de Montesquén y aquí se van a trabajar algunos juegos particulares como son los juegos de las personas de suma cero principalmente y algunos resultados principales y digamos que esta sería la descripción así general el detalle pues por supuesto ya tendría que un cierto intenso hablar con los cursos de las asignaturas correspondientes que a un principio aunque supongo que se mantendrán lo cierto es que no sabemos todavía quién va a dar la clase porque todavía no está hecho lo que es el plan de la acción y bueno yo como resumen de esta especialidad y de competencia vaya a adquirir pues se va a insistir en la modernización de fenómenos univariantes cosa que ya había empezado a trabajar en la asignatura de inferencias pero se va a hacer la extensión a modelos de fenómenos multivariantes e infinitos como puede ser un proceso geográfico y temporal aplicar sobre todo estos modelos en el contexto muy concreto ingeniería medicina finanzas empresas aseguradoras etcétera etcétera es decir si una vertiente que deriva al campo profesional de acuerdo lo cual nos quita para que en esa aplicación haya una serie de problemas que se trata de una manera puramente matemática y donde se puede investigar y aquí en el grupo de investigación seguimos trabajando en la teoría y en esas aplicaciones y desde ese punto de vista pues nosotros introducimos cuáles son las líneas de investigación para que sea cliente interesado que haya una referencia y si quisiera continuar pues ahí y bueno pues esto resumen digamos de esta especialidad y si tenéis alguna pregunta pues diga pregunta con respecto a la evaluación que en todas las asignaturas en general se centrarán más en las tareas y la laboración continua que con respecto a eso en general solamente en la asignatura de caracterización hay como una especie de control ¿de acuerdo? porque esa asignatura o la sigue o te pierdes en el resto entonces suele haber algún control digamos de piedra de todo que pasa donde estéis situados pero el resto de asignaturas normalmente lo que hay es un trabajo para entregar en teoría de juego procesos y análisis de prioridad hay exposiciones donde algún tópico que seleccione cada uno lo vaya a poner en clase y en general son tareas para entregar y dentro de alguna de ellas una parte importante es hacer un trabajo estadístico con datos que vosotros seleccionéis hacer ese análisis y hacer un informe digamos analítico con los otros países bueno pues os presento yo brevemente la parte de investigación operativa aunque algunas de las líneas que os han presentado ya digamos que el enfoque está pensado más bien a temas de investigación porque el máster no deja de ser un máster de investigación lo cierto es que en la especialidad esta temas de investigación se ven poquitos solamente en un par de asignaturas hay algunas cosas que están relacionadas digamos con los temas de investigación que trabajamos aquí pero bueno consideramos que en lo que es la rama de la investigación operativa la parte que se ve en la carrera pues es justita y no viene de mal pues conocer algunas otras cosas relacionadas con la investigación operativa entonces en la parte de investigación operativa hay cuatro asignaturas dos de seis créditos que son estas de aquí abajo y dos de tres el tema de los créditos y el número de horas es lo mismo que os ha explicado Miguel Ángel las de tres pues tendrían 24 horas las otras el octubre 48 y bueno y aunque ahí aparecen los nombres de determinados profesores esto es lo que ha pasado este año lo que vaya a pasar en el curso que viene pues la verdad es que no sé deciros muy bien os comento ahora brevemente cada una vez la asignatura de qué va la primera modelo de competencia y cooperación pues trabaja un poco con cosas de teoría de juego que es otro tema que aparece también en el bloque que habéis visto de la parte de estadística entonces bueno pues en teoría de juegos aquí lo único que sucede pues es que en lugar de haber un único decisión que digamos que es lo que pasa en los temas puros de optimización pues yo quiero optimizar tal cosa bueno pues tienes alguien que decide qué es lo que quiere y ahí pues se resuelve un determinado problema pues aquí hay varias personas que entran en el juego cada uno pues quiere su cosa normalmente relacionado sobre lo mismo que es el juego que se trata de resolver y entonces pues aquí aparecen digamos como dos grandes bloques uno lo que son juegos no cooperativos que trata también de resolver que se llaman modelos de competencia en la que digamos pues los jugadores cada uno va a su aire y trata de sacar el máximo beneficio sin tener sin cooperar de ninguna manera con los demás por supuesto que tienen en cuenta que es lo que van a decir los otros pero que cada uno va a lo suyo y en contraposición tenéis ya los modelos cooperativos la teoría de juegos cooperativa en la que digamos pues los jugadores se pueden poner de acuerdo para conseguir un bien mejor entre ellos ¿no? entonces pues dentro de la parte de modelos cooperativos pues se verá modelos de utilidad transferible pues cómo se resuelven temas de que hay bancarrota ¿no? pues si hay una bancarrota pues cómo se reparten los bienes entre los acreedores juegos simples con aplicación a cosas de política estructuras de unión a priori etcétera y en lo que se refiere a la parte de juegos no cooperativos pues se verá lo que es el equilibrio de Inés en cuanto existe y en cuándo no bueno, situaciones en las que existe o no se verá también algo de juegos de suma no nula como en la asignatura de teoría de juegos y cómo se puede obtener la solución del juego mediante optimización línea y se verán también aplicaciones concretas pues a temas de modelos de equipos de Club North de Berthofran y se aplicarán también cosas a algunos modelos de localización para cruzar esta asignatura pues como bien veis aquí pues conviene tener conocimientos de optimización lineal y también algo de teoría de grafos y la evaluación pues aquí lo tenéis es un 65% o por lo menos esto es lo que ha sido este año que es un poco no sé hasta qué punto variará pero aunque varíe no será demasiado un 65% para los modelos de cooperación y un 35% para los de la competencia y aquí podéis ver que dentro de la operación pues hacen la entrega de cuestiones y casos prácticos y luego la elaboración y presentación de trabajos y para la parte de competencia pues lo que hay es un control screen otra de las asignaturas es la de técnicas avanzadas para la optimización aquí en la carrera vemos pues tres asignaturas relacionadas con la optimización que son la optimización lineal pero está la parte de gráficos y optimización discreta donde vemos optimización lineal entera y optimización en gráficos digamos y luego hay una optativa que algunos lo acusan y otros no que es la optimización no lineal entonces en todos los casos durante la carrera se trabaja normalmente con problemas unibjetivos en el que solo se quiere optimizar una única función hay veces en los que además pues hay varios objetivos entonces lo que tenemos es pues problemas multiobjetivos tanto en el caso de problemas unibjetivos como multiobjetivos a veces sucede y los que habéis cursado laboratorio de modelización y habéis subido en vuestras carnes el que tenéis que resolver el problema y no poder resolver pues habréis visto que hay problemas que son complicados y que encontrar una solución a veces la cosa es en fin no es sencilla ¿no? y eso sucede porque hay algunos problemas que desde el punto de vista computacional pues son lo que se llaman NP duros ¿no? esto es una una parte teórica entre la investigación operativa y la ciencia de la computación donde se trata de medir o dificultad a la hora de resolver un problema entonces hay algunos problemas que son NP duros que básicamente es que cuando el tamaño del problema crece un poquito la resolución se hace imposible ¿vale? porque el tiempo que se necesita es exponencial entonces ¿qué es lo que sucede? pues que para poder resolver esos problemas pues al final lo que hacen falta pues son otro tipo de técnicas distintas de las que se estudian en la carrera que son básicamente pues eurísticas son procedimientos que tratan de encontrar una buena solución no necesariamente la óptima pero la idea es bueno vale por lo menos vamos a tratar de encontrar una solución con un poco con un poco de suerte que no esté muy lejos del óptimo y sobre todo que a la hora de obtener esa solución pues lo hagamos en el tiempo que tenemos disponible o utilizando los recursos de memoria o de computación que tenemos disponibles etcétera dentro de las heurísticas pues puede haber heurísticas muy específicas y luego ya hay otras que son las que se llaman aquí metaheurísticas que son procedimientos más o menos generales que se pueden adaptar a distintos tipos de problemas a lo mejor habéis oído hablar de algoritmos genéticos o de temple simulado y cosas de este tipo entonces eso son pues heurísticas generales que para cada tipo de problema pues hay que ver cada una de las partes pues cómo se puede adaptar en la asignatura esta de aquí que la da gente no del grupo de investigación operativa que tenemos aquí sino gente de la facultad de informática pues lo primero que se hace pues es una revisión de los modelos de optimización digamos un poco lo que se ve aquí en la carrera si pulsáis las tres son adoptativas perdón las tres asignaturas relacionadas con temas de optimización entonces se empieza con modelos unio objetivo y luego se ven pues técnicas de resolución para problemas con excepciones y ya digamos la parte más nueve a la que se dedica más tiempo pues es a los modelos multiobjetivos para ver cómo se pueden abordar por un lado digamos se ven lo que son técnicas puramente generadoras de soluciones eficientes como el método de los pesos método de las restricciones etcétera y luego otros otro tipo de técnicas en las que bueno pues se utilizan los objetivos con un objeto de bueno pues tratar de conseguir por lo menos algunos niveles de aspiración que uno quiere entonces ya pues tenemos la programación por metas por objetivos etcétera y luego ya se centra la asignatura en el estudio de técnicas heurísticas precisamente para la resolución de los distintos tipos de problemas unio objetivo multiobjetivo de acuerdo y se ven pues bueno pues aquí veis distintos tipos de heurísticas en particular por pereis por búsquedas locales búsquedas tabú el simulado búsquedas por entornos etcétera eso digamos es en la parte que se refiere más teórica porque en la parte ya de implementación de ordenador bueno pues se verán herramientas paquetes que hay disponibles en internet tanto de pago como libres que se pueden utilizar para resolver problemas de optimización y en particular pues dentro de eso pues se trabaja con librerías en C++ y se trabaja en la implementación del algoritmo NSGA2 para la resolución de problemas multiobjetivos que es un algoritmo muy clásico hay más pero digamos durante unas cuantas décadas ha sido el algoritmo por excelencia para resolver problemas multiobjetivos de forma heurística aunque ahora pues ya hay otros algoritmos que funcionan relativamente mejor en cuanto a la evaluación pues aquí tenéis puesto como se suele hacer se tiene en cuenta la participación en clase el diseño de programas informáticos utilizando esas librerías y luego pues la entrega de documentos de trabajo de informes que se piden al respecto la siguiente asignatura de lo que os hablo es de localización distribución y transporte que como dice su propio nombre pues trata de ver cosas de problemas de localización que en los que se trata de decidir dónde ubicar un nuevo centro para dar servicio pues a una serie de clientes luego la parte de distribución que es como realizar el reparto de mercancía y que ver cómo está hacer la ruta de reparto y luego el problema de transporte en el que tenemos que decidir desde qué orígenes sirvo a qué destinos y qué cantidad de producto de manera que al final los costes sean lo más pequeños posible en lo que se refiere a la parte de localización los modelos que se ven son muy sencillos pero sí quería deciros que esto es una de las ramas en las que más se puede investigar aquí dentro de la facultad pero bueno lo que se explica aquí en la asignatura digamos pues son las cosas más generales más elementales y bueno viene bien conocerte a la hora de luego si alguno estuviese interesado en hacer un doctorado en cuanto a los problemas de localización pues básicamente de lo que se trata aquí es de decidir de dónde hay que ubicar un centro que tiene que dar servicio pues a una serie de clientes uno o varios centros dependerá y básicamente pues las principales variables son las variables de localización es decir dónde colocarlo realmente la posición se distingue entre si se trabaja pues en plan discreto si sólo puedo elegir un número finito de opciones o si tengo que decidir la posición de los centros dentro de una red pensamos por ejemplo en una red de carreteras donde ubicar gasolineras o algo así o bien en el plano si el sitio donde voy a poder ubicar pues es un subconjunto de R2 y dentro de eso puedo decidir donde quiera aparte de esas variables de localización puede ser que haya otras variables adicionales por ejemplo si estás vendiendo productos pues a lo mejor tienes que pensar el precio de los productos o qué cantidad de productos tienes que producir o lo que sea entonces se verán distintos modelos de localización de los más básicos empezando siempre por dónde ubicar un único centro y luego se ve hasta donde se puede la extensión a dónde colocar varios centros con los mismos objetivos se ven básicamente el mini zoom y el mini max aunque luego también se ve algo de modelos de competencia que son modelos en los que los centros que vas a ubicar tienen que competir unos con otros para capturar la demanda como sucede por ejemplo con los centros comerciales o los supermercados en la parte de distribución lo que se ve lo que se estudia aquí es pues cómo esa demanda que nos están pidiendo los clientes como la hago entonces básicamente hay como dos grandes tipos de problemas que son problemas en los que tengo que servir a una serie de nodos y entonces lo que sale es el clásico problema del TSP el problema del viajante de comercio de acuerdo que dependiendo de si tiene restricciones o no pues luego se puede convertir en un problema de rutas de vehículos y fijaros que aquí el problema del viajante de comercio lo que tiene que hacer es visitar los nodos de una red pero a veces lo que tenemos que hacer es pasar a lo largo de unos determinados altos y esto es el llamado problema del cartero chino porque el cartero lo que tiene que hacer es pasar por las calles su intención no es pasarlo por los nodos de la red sino por los ejes que componen la red entonces aquí tenemos el problema del cartero chino y bueno hay variantes dependiendo de los tipos de restricciones que se añadan y para cada tipo de problema pues se verán pues formulaciones y algoritmos que lo tratan de resolver de manera aproximada porque todos estos problemas al final son NP duros en la parte de transporte lo que sucede es que pues desde los orígenes que tienes una fábrica hasta unos determinados clientes quizá con determinados puntos de transporte intermedios pues tú tienes que decidir desde qué orígenes tienes que servir a cada uno de los destinos y la cantidad de productos que tienes que enviar la idea es pues minimizar el coste de transporte total y se ve ese problema clásico pero se ven también pues extensiones al caso en el que hay puntos de transporte pues en lugar de enviar un producto envío varios o hay capacidades en los arcos o los costes no son lineales etcétera entonces bueno pues es una asignatura digamos de modelo de investigación operativa más o menos clásico que se conoce más o menos bien y la idea es que conozcáis un poco todo eso para esta asignatura pues bueno la idea es conocer cosas de optimización lineal de gráficos y hasta donde sea posible también de optimización no lineal porque algunos de los problemas que se verán serán no lineales y la evaluación pues es una mezcla ahí entre presentaciones trabajos individuales algunos ejercicios que se hacen en directo no sé si llamarlo controles o algo así pero bueno del mismo tipo de ejercicios que se hacen que pues este lo vais a hacer vosotros y esto se evalúa todo la última de las asignaturas que os comento es de optimización combinatoria cuando uno trabaja en optimización lineal entera pues habéis visto los métodos de ramificación y agotación y los métodos de plano de corte aquí se ve además de estas cosas pues todo lo que es el estudio poliédrico del conjunto de restricciones sabéis que cuando se trata de resolver un problema de programación lineal entera cuando resuelve la relajación lineal pues algunas veces tienes suerte de que la solución del problema relajado es entera y por tanto es la óptima claro eso si el problema tiene determinadas propiedades como que la matriz sea totalmente un modular lo tiene garantizado pero en general los problemas no van a tener esas propiedades entonces el estudio en sí de las restricciones nos puede dar una idea de cómo es esa poliédrica del conjunto y lo podemos utilizar para saber qué tipo de restricciones habría que añadir para que al añadir esas restricciones el problema lineal que se resuelve tenga solución entera y por tanto sea solución del problema y eso pues es un poco de lo que estudia esta asignatura además de técnicas de resolución basadas en la relajación largar-millana muchas de estas cosas que se van a ver están se estudian dentro del entorno de los gráficos en particular de gráficos dirigidos y se estudiarán también problemas relacionados con árboles con caminos y con grupos óptimos y el esquema de evaluación que se ha seguido este año pues lo podéis ver aquí pues salvo de resolución de problemas salvo de exposición de trabajos presentación también de trabajos escritos la asistente participando en clase y bueno pues algunos controles que se hacen en la asignatura esta parte de la de esta asignatura la parte que se refiere al estudio poliédrico de las restricciones pues es también una parte de las líneas de investigación en las que existe trabaja aquí en la en la facultad pero bueno lo que se verá aquí pues será un poco la B y la C los conocimientos básicos que nunca viene mal pues conocer un poco cómo funcionan estas cosas y bueno como ya os han comentado pues todavía no está hecho el plan de ordenación docente pero se supone que las asignaturas más o menos pues las seguirán impartiendo el mismo profesor que ha dicho en la asignatura del principio en la transparencia del principio aunque resulta que bueno tenemos aquí la duda de Blas que como sabéis está de baja y lo sabemos muy bien lo que pasará el curso que viene pero más o menos podéis esperar pues una distribución de profesorado similar a esta ley el perfil al final con el que se termina pues cursando pues esta esta rama pues bueno no quiero decir que sea un perfil excesivamente aplicado porque en realidad aunque se ven problemas aplicados lo que se ven son las formulaciones digamos más sencillas y a partir de las cuales habrá que refinar para cada problema concreto ir adaptándolas pero sí que se ven modelos de optimización modelos de investigación operativa que están relacionados con con problemas reales y que pueden ayudar pues sobre todo en temas de logística y de organización industrial a resolver el tiempo y ya está eso era bueno no sé si teniendo una pregunta ¿qué hacer? vale bueno pues voy a hacer una cosa como no hemos pasado un poco de más del tiempo previsto en lugar de poner el vídeo de exactamente 10 minutos y podéis verlo en la web del máster voy a tratar de hacer una integración más breve sobre la asignatura de más de la asignatura bueno así que si quieres poner la guía de la guía de la guía más que bueno la guía de la guía de la guía asignatura bueno como sabéis análisis matemático es un área muy grande hay varios grupos de investigación teóricamente tres grupos de investigación pero dos de ellos básicamente tienen un dominado común que el análisis funcional el otro grupo de investigación de estudia de ecuaciones diferenciales y sistema dinámico y luego aparte de los grupos de investigación pues bueno hay algunas otras temáticas que existen al margen de los grupos y bueno hay una asignatura más extensa que es la de la análisis matemático clásico que tiene seis créditos hasta ahora y no sé si el año que viene voy a estar o no porque como han dicho los compañeros el peor de todo que no se ha hecho pero bueno la asignatura por lo menos por dentro de la variabilidad de contenidos que puede haber un complemento de la mente que he visto en la carrera y en particular pues se trata con un poco más de detalle la interés de la vez que ahora mismo se cuenta en segundos pero se cuenta seguramente en un momento muy prematuro para la madurez que tenéis y es por eso no se puede sacar todo el partido porque la mayor importancia es la potencia de la integridad de la vez que es poder construir los espacios de contenidos integrables que son digamos la base de otras cosas que se hacen en análisis aparte de los espacios de contenidos integrables que es de lo que trata el tema 3 estudian la interacción entre la prioridad de la medida y la topología medidas sobre compactos espacios localmente compactos para poder representar los funcionales líneas continuos que son de un espacio de la forma seria de la forma de un espacio compacto eso sería como una parte que se involucra un poco más la teoría de la medida la topología y cuestiones que ya digo son bastante para mí interesantes porque complementan o redondean algunas cosas que están viendo en el grado hay un capítulo de la forma de Fourier que es también tratado de notar de las asignaturas y en fin aquí se trata desde el punto de vista teórico pero es una herramienta práctica para la resolución y estuve de ecuaciones diferenciales y hay un último capítulo que digamos la idea es algo bonito y profundo sobre análisis complejo el análisis complejo que se estudia en la carrera y después no se vuelve a tocar hay varias naciones de los complejos pero digamos el teorema verdaderamente importante el teorema que incluso difiere a nivel topológico que es demostrar que por qué hay esto simplemente con eso que no se haya plano se puede aplicar directivamente por una foto de los mojas sobre el mismo que es un tema de rima y digamos que el objetivo de ese capítulo es poder demostrar ese teorema lo que requiere algunas nociones digamos de topología en el proceso de la muestra o lo que sería así decirlo algo de interacción con el análisis funcional y pasamos a análisis matemático aplicado bueno ahora tenemos asignaturas de tres créditos análisis matemático aplicado uno actualmente la bueno últimamente la estaba grabando Gustavo Garrigol que es especialista justamente en este tipo de materias por lo que la la con un bueno la la con un infusión especial se estudia digamos la teoría de ecuaciones en derivadas parciales que no se puede abordar en la carrera cuando se ve esta asignatura en tercer curso de grado no se ha visto análisis funcional no se ha visto fáciles funciones entonces el tratamiento es totalmente clásico cuando se ve en los espacios de funciones espacios de sobolet la asignatura se puede abordar desde un punto de vista totalmente diferente y esto es lo que lo que se hace se puede demostrar digamos la existencia de soluciones con métodos por así decirlo que no hay sin funcionar y por supuesto se le saca más partido la transformación en juría como veis es relacionada con el concepto con el principio de Heisenberg y bueno hay varias cosas de además de existencia con soluciones institucionales más grandes en el price o también el tratamiento del ecuación del calor desde el punto de vista de la piel en el semigrupo por el tener una especie inclusive que es uno que nosotros podemos conocer un poco mejor lo que y en fin siento ya así de rápido que pasamos al siguiente análisis matemático aplicado bueno esto es una asignatura que últimamente ha estado impartiendo José Orihuela y trata de digamos la aplicación de la interacción de la probabilidad con el análisis pero pensando más en la aplicación de la matemática sin aspecto que se trata pues cosas que parecen propias de probabilidad pero que a los analistas nos gustan usarlas como herramientas por ejemplo la martingal la noción de esperanza condicional a las convergencias martingales que se entiende muy bien en los espacios de función integral se modifica el movimiento grumiano que todo abre el nombre de lo que es pero la fórmula explícita es espantosa se ve la integral del hito que es por así decirlo como una integral que se calcula sobre la redirectora del movimiento grumiano entonces bueno se desarrolla lo que es todo el trato estocástico se ve en ecuaciones diferenciales estocásticas que son ecuaciones diferenciales donde la variable no es una función totalmente determinada sino que es una variable en la teoría de manera que la distribución de probabilidad va a gustar un grupo en el tiempo y particularmente uno de esos modelos estocásticos es la ecuación de Black Souls que creo que va a englobar en el tema 5 en el que trata de aplicación de la finanza siento no poder dar mucho material y su efecto medir fuerte la matemática financiera pero tampoco imprimir sesgo a las cosas así que si miréis con la aplicación el programa la bibliografía pues encontraréis muchas más cosas de las que no puedo decir no sé si estamos seguramente dependiendo de algo y ahora tenemos el sistema dinámico de interno bueno sabiendo lo que es un sistema dinámico bueno un sistema dinámico esto es la evolución de bueno una ecuación diferencial donde el tiempo no está continuando explícitamente y es como la variación explícitamente pero es la variable se ve como evoluciona un sistema dinámico de interno como si el tiempo estuviera digamos cuantizado 0 o 1 o 2 y normalmente se entiende como la iteración de una aplicación que se hiciera consigo mismo cuando eso se hace aparecen algunos fenómenos puede ser que las cosas convergen hacia algún sitio o no convergen entonces pues se estudian cosas en el megalímite atractores extraños la definición de caos y y en fin hay un tema que es muy bonito que es lo que ocurre cuando existiera una función del intervalo 0 1 en sí mismo que tiene que ver con la aparición de puntos periódicos el tema de Sankowski que se menciona ahí bien es una ya digo son cosas muy bonitas que tienen que ver con tu digamos cuestiones connotaciones del caos pero bueno si queréis en el mismo sitio también empieza la asignatura la asignatura la imparte habitualmente el profesor Elisio Chacón que es especialista en cálculo numérico y trata y trata de justamente si no hay que tiene bastante cálculo numérico en la carrera pues trata la manera de cómo orientar la programación para que los métodos numérico sean lo más eficazmente posible por ejemplo el método de los elementos finitos es una manera de resolver de manera que o sea aproximadamente cuestionan derivadas parciales y bueno se ve que en derivadas parciales en un tiempo razonable la base de la tradición de industria la tradición tecnológica se basa en eso pero también casi cualquier cosa que se mueve en la tierra como la dirección de las corrientes marinas por ejemplo ahí tenéis que están problemas de fluido y en fin de la parte de software no voy a hablar porque reconozco que para mí la primera vez que veo es pero yo digo no quería imprimir selvo a la asignatura yo no soy mucho de programación pero a vosotros no hablaste y bueno si queréis complementar esto esto como seguramente quizá es una de las materias más interesantes de cara a una salida laboral a través de software y monetizarlo pues esta asignatura es adecuada yo creo que hemos contestado los 18 créditos de análisis no olvidéis que aparte de las 5 líneas hay también un TPM que en el momento cuenta como 18 créditos y lo razonable es que ese TPM se haga en el contexto de digamos de la línea en la que cojáis más de número de crédito eso pues permite tener una facilidad cuando se hace el matemático avanzada con el de las noches con el de formación es bastante difícil tener esa capacidad de tiempo que solo hay 36 créditos que se puede elegir de matemática que se puede usar por la forma de TPM por lo que es el número justo para tener una una especialidad lo único que tú es que como ha visto la parte de las 5 están en 3 créditos y bueno cuando estáis yendo a la facultad de educación sin cosas y no me interesaba en la práctica pero considerar la posibilidad de hacer el matemático avanzada si solo si no he presentado posibles a la edad que viene bueno pues nada vamos a aquí y la 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 bueno hay tengo mala cabeza para las fechas pero digamos que el primer plazo se abre cuando entrar en la convocatoria del examen en mayo de junio pues ya están disponibles en segundo plazo para los que no no han entrado ahí pero si si que no se hace en la página de la página de la universidad entonces cuando se piensa en lo del máster pero cuando voléis la prescripción no 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 cuántos créditos son los que se pueden dar no ten para que se puede entrar sin x crédito sí sí normalmente bueno casi que la cuenta corresponde a que ve creo que son dos son dos en todo caso lo puedes preguntar en secretaría pero ya sabes que eso tiene la condición de que tienes que aprobar todo lo probable en diciembre en la primera convocatoria de la siguiente convocatoria de entrar en el máster si no hay más gracias pues muchísimas gracias por venir y espero perdón el máster no sé a día de qué exactamente el que o el pero bueno mientras sigo con poco de la reunión está muy bien que ha dicho algo de que había que no sé